Llorar adelgaza, foto, un splash, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company Aunque parezca algo increíble, llorar ayuda a bajar de peso, así lo demostró una reciente investigación de L.S.R.E.T. Paul Ramsey Medical Center Si bien el llanto es considerado como un acto de debilidad, lo cierto es que existen personas más sensibles que otras, y ello contribuye a la facilidad que tienen para llorar. Con motivo de averiguar los enigmas que encierran al llanto, la investigación llevada a cabo por el Medical Center dio a conocer que debido a que llorar adelgaza debido a que cuando lloras con mucho sentimiento, te liberas del estrés. Y este último es el culpable de acumular grasa en tu cuerpo y, por ende, el responsable de que subas de peso, la relación entre el llanto y la pérdida de peso de acuerdo con una investigación de L.S.R.E.T. Paul Ramsey Medical Center A través de las lágrimas se liberan prolactinas, adrenocorticotrópica y leucina encefalina, hormonas que produces cuando tienes mucho estrés, llorar adelgaza. Cuando tu cuerpo se libera de estas hormonas, reduces los niveles de cortisol, sustancia que favorece la retención de grasa en el organismo. Por esa razón, cuando lloras, no solo te sientes más relajada, sino que estás ayudando a que tu cuerpo pierda la acumulación de grasa de manera completamente natural. Evita contener el llanto, pues al guardar tus lágrimas, es posible que los niveles de cortisol sigan altos, así que aumentas las posibilidades de que los carbohidratos que consumes se almacenen en forma de grasa en la zona de la cintura. Pero ojo, los investigadores aseguran que esto funciona solo si lloras de, ¿verdad?, es decir, cuando existen fuertes sentimientos involucrados como coraje, tristeza, tensión, emoción, enojo. No porque una basurita te haya caído o porque partiste cebolla. Así que ahora ya lo sabes, cuando estés pasando por un momento complicado, no contengas tus ganas de llorar, además de liberar tus emociones y estrés, estarás perdiendo peso, increíble pero cierto, estudio científico llorar adelgaza razones Paul Ramsey Medical Center beneficios de llorar perder peso. ¡Gracias!